¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora y es que se filtran nuevas imágenes, en este caso, de nada más y nada menos que de J-Lo, Jennifer López, en paños menores, con Diddy Combs, con varias personas más, lo que se llama una orgía, o sea, totalmente lamentable, cada uno evidentemente que haga lo que quiera en su casa, no seré yo quien nos diga que no, pero eso sí, y lo que siempre digo, con consentimiento de todas las partes, es decir, si ahí había alguna persona que estaba forzada, obligada, drogada, engañada, manipulada, evidentemente, pues no, ¿vale? Quiero dejar esto claro. Bueno, dicho esto, vamos con las imágenes que son increíbles. Bueno, esta información es de mi compañera Adri Tobal, por si queréis seguirla en redes, tanto en X como en YouTube, que tiene su canal, y en Instagram, ¿vale? Adri Tobal se llama en YouTube. Bueno, en redes sociales circula una supuesta foto de una de las cintas por noviembre de Diddy, en la que aparece J-Lo, J-C, Diddy, y otros en los que aparecía una orgía, ¿vale? Aparentemente la foto es real, y es que, preguntándole a la IA, dice lo siguiente, ¿esta imagen es real o generada por inteligencia artificial? Esta imagen parece ser una fotografía real que ha sido editada con texto, solo con texto, y añadido gráfico, ¿vale? Como los iconos, la flecha. Muestra un grupo de personas en lo que parece un pasillo, un espacio reducido, la calidad de la imagen sugiere que es una foto genuina, no una imagen generada por inteligencia artificial. La foto muestra a varias personas, algunas sin camisa, muy cerca, se ha agregado flecha roja, y texto para etiquetar algunas de las personas. Una flecha apunta a una mujer, y tiene la etiqueta J-Lo, otra apunta a un hombre con la etiqueta Puff Daddy. Hay una flecha preguntando quién es Tic, noción a otro, ¿vale? Bueno, esto es lo que os puedo contar por ahora, ¿vale? Esta sería la imagen un poco más en grande para que la veáis. ¿Vale? Espero no tener problemas, si lo estáis viendo de algún modo así más oculto es que no puede ser. Esta sería la foto supuestamente real, pone la foto supuestamente real, pero a color de J-Lo, Diddy, JC, supuestamente haciendo lo que sería una orgía, ¿vale? Bueno, vamos con la información, porque esto es un poco la información que ha sacado o que ha conseguido mi compañera Adri Toval. Insisto, si queréis seguirla, pues vais de mi parte, ¿vale? Le mandáis un saludo de mi parte. Bueno, la foto inédita de Jennifer Lopez en las fiestas excesivas con Diddy Combs. Es verdad que han salido más fotos, pero nada que ver con lo que os acabo de enseñar. He empezado con lo más hot, con lo más a tope, ¿no? Pero bueno, aquí también hay otras, con lo cual no os vayáis del vídeo. Os recomiendo suscribiros, intento estar al tanto de la última hora. Os recomiendo también que me deis un like para poder seguir trayendo este tipo de contenido. Y la campanita para avisos de vídeos y directos, que luego lo tenéis que ver en diferido, os da rabia y demás. Bueno, la imagen revelada de J-Lo y junto a Cindy B. Combs han desatado una nueva ola de controversia y especulaciones sobre la relación entre la famosa pareja y el entorno en el que se movían. La foto capturada por Selma Fonseca en una de las infames fiestas de Diddy, conocida por Freikovs, muestra a la cantante y actriz en un momento íntimo con el rapero en un contexto que ha generado más preguntas que respuestas. Las Freikovs de Diddy han vuelto a estar en el centro de la polémica tras las recientes acusaciones en su contra, donde se menciona que estos eventos no eran solo reuniones sociales, sino que supuestamente involucraban actos delictivos y situaciones comprometedoras. Lo que alguna vez se consideró una parte del estilo de vida extravagante del rapero, ahora es visto bajo una luz mucho más sombría, con señalamiento de que en estas fiestas se introducían a víctimas femeninas a situaciones abusivas. Es decir, que es precisamente lo que se está denunciando, el hecho de que, como en las imágenes anteriores que hemos visto, no se ha consentido. Que aquí yo no estoy entrando a valorar si había seis hombres y tres mujeres o al revés. A mí eso me da igual. Mientras que se ha consentido que cada uno haga lo que le dé la gana, sin afectar a terceros, ni por supuesto a su propia honor, integridad física y psíquica. Es decir, que sea todo consentido. Yo ahí no me voy a meter, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, lo que alguna vez se consideró una parte del estilo de vida extravagante del rapero, ahora es visto bajo una luz mucho más sombría, con señalamientos, como decíamos, de que en fiestas se introducían a víctimas femeninas a situaciones abusivas. J-Blow hubo una presencia en las fiestas de Diddy. A ver, el normal estuvo creo que dos años con él. Si no recuerdo mal, creo que era entre dos o tres años de relación. Jennifer López mantuvo una relación con Diddy a principios de los 2000. Aparece en esta fotografía con una actitud cariñosa con el productor, besándose y bailando en un ambiente que a simple vista parecía afectivo y despreocupado. A ver, claro, las imágenes que vemos nosotros de ellos siempre van a ser afectivas y siempre van a ser cordiales, porque son las que él quería que se hicieran. De hecho, estas fotografías, que ya estoy en contacto con ella y he hablado, lo que pasa es que habla en portugués y, bueno, es complicado, no es mi idioma. Y más, o sea, me ha tratado bastante bien y tal. Selma Fonseca, que es la señora que, bueno, hacía las fotos en las fiestas de Puff Daddy. Entonces, claro, estas fotografías que ahora ven la luz, como esta, por ejemplo, no hay ningún problema, son fiestas que a esa hora de la noche, si estáis viendo detrás hay músicos, eran fiestas hasta esa hora normales, comida, bebida, algo normal. El problema es cuando había ya un desenfreno, ya se empezaba a tomar y ya había desenfreno. Evidentemente, ahí es donde la fiesta cambia y es lo que se está denunciando. De esa fotografía, la única que tenemos así, yo la acabo de ver, que flipante que es esta, ¿vale? Y que se ve claramente que son ellos y es lamentable, en fin. Sin embargo, la resurrección de esta imagen ha provocado un debate sobre si J-Lo era simplemente una invitada más o si esta fotografía podría implicarla de alguna manera en los escándalos que rodean a sus parejas. Evidentemente, estamos hablando de que todo el famoso que aparezca en esta foto y sobre todo ella que ha estado metida en este rollo, pues como entenderéis, pues evidentemente tendrá que haber o hay ya una investigación de hecho y veremos si ella estuvo implicada aunque fuera como cómplice, ¿no? Porque al final, tantos años estando con él en esta fiesta de esa postura que os la he enseñado y tal, ¿qué queréis que os diga? El hecho de que esta fotografía resurja es justo ahora, mientras Didi se enfrenta a un juicio en mayo de 2025, ha generado especulaciones sobre si estas imágenes podrían utilizarse como pruebas en su contra. A ver, esta imagen no dice nada. La otra, sí, la otra, sí que es verdad que bueno, también ella puede decir, oye, pues nada, una fiesta, ¿qué hay en la foto? ¿Cuatro o cinco personas en plan orgía? Bueno, eso no hay nada de malo. Lo malo es el que no haya consentimiento, el que hubiera alguien obligado, drogado o algo así. Eso sí ya sería un problema. Lo que antes parecía ser una serie de momentos románticos y despreocupados entre J-Lo y Didi, ahora se podría convertir en evidencia que vincula a la estrella del pop con uno de los capítulos más oscuros en la vida del productor. Jennifer Lopez será afectada por el pasado de Didi. Hombre, se está viendo afectada incluso ya. La cuestión es hasta qué punto ella sabía o no algunas cosas que hacía Didi Combs, ¿no? Realmente ahí es donde va hasta el tema. ¿Qué le puede afectar para mal? Hombre, evidentemente, a día de hoy, yo creo que tanto a Will Smith como a, en este caso, que creo que han sido los más sonados, ¿no? Como a J-Lo, por las fotos que hemos visto, les va a afectar. Que luego del 5 de mayo se dice que J-Lo no tiene nada que ver y Will Smith tampoco, bueno, pues tendrán su oportunidad de nuevo. Pero en un principio, yo creo que los directores de películas van a estar un poco recelosos, tanto de ello como de Leonardo DiCaprio, algunos más. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os ha parecido esta foto de mi compañera? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.